A mis hermanitos, Juanri, Juan Esteban y Sebastián González Uno dice Carlos Gavirro, mire, no es tenerla, es gastarla muchachos Tú tienes una forma de ser que yo no alcanzo a entender Mi amor, ¿cómo te voy a conquistar? Eres un enigma de mujer, tan linda como el clavel de ayer Porque aprendí a colchivar, pero no se deja enamorar Porque ya no creen mis sentimientos y me estás obligando a cambiar Mi vida es lo que llevo por dentro, desde hoy no soy más sentimental Voy a cambiarle rumbo a este encuentro, ya no habrá más cajas de chocolates Se acabaron las palabras bonitas, no habrá más serenatás con mariachi Y antes al saludito de sonrisa, desde hoy ya no seré el romancero Que quise enamorarte con canciones, el mismo que en papelitos y flores Se convierte en el payaso del pueblo Y cuando yo quiera salir contigo, me invento una fiesta con poca gente En un parque donde estés tú conmigo Y vivir una aventura indecente Y después nos miramos como amigos Inocentes, inocentes ¡Oyelo Frank Camargo! ¡Franco hermano mío! ¡A mi hermano y mi arquitecto Jefferson Redondo! ¡Construye esto con elegancia! ¡Adiós! ¡Luis Madeluque y mi hermanito Callece! ¡No tiene miedo! Para Mayra Caicedo ¡El amor de Cristian Richuli! ¡CR! ¡CR! ¡Firme! La vida me enseñó que el amor lo tienes que recibir Así como te lo quieran brindar Callado sin tanto preguntar si es un amor de verdad Porque se va y no regresa mal Me dices que en tus sueños me ves Y me vives comiendo a besitos Como te gusta mucho mujer Te invito a que hagamos compromiso Sellamos el amor con placer Y hacemos un romance distinto Sin canciones propias para la novia Sin las flores lindas que hacen poesía Que no existen los anillos de boda Y los hijos que son fe y alegría Confundidos en el calor de los cuerpos Al juzgar el mundo tuyo y el mío Mirando la magnitud del encuentro Que si no es con salvavidas ni pío Que el testigo sea una noche bonita De romance, pasión y candileja Que se entienda que esa mujer tan linda Y yo no queremos sin pensar en las penas Y si así no te consigo mi vida Yo me despido mi reina Bye bye mi reina Yo me despido mi reina Bye bye mi reina Yo me despido mi reina Bye bye mi reina Yo me despido mi reina Para Ricardo y Guillén Mendoza Con la misma sangre y el mismo corazón Yo me despido mi reina